Lo de Ecuador no se sabe todavía porque apenas... ¿Cuándo? Ah, no sabía. ¿Y qué resolvió? Disolver la sociedad nacional y convocar a elecciones de procesos. Sí. Entonces, no creo yo que haya inestabilidad, y además no lo deseo, ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones, pues que participen todas las fuerzas políticas y no creo que haya violencia política. En el caso, vamos a estar pendientes de que se den enfrentamientos. Pues ya nuestra embajadora, ya seguramente está atendiendo a nuestros paisanos en Ecuador. Nuestra embajadora Cerur, Raquel Cerur, una maestra, filósofa, de lo mejor, de lo mejor que tenemos. Hablando del servicio exterior. Raquel Cerur, ella está pendiente y vamos a darle seguimiento al proceso. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.